Soy vecino del distrito San Pablo Santa Justa, vivo desde hace muchísimos años en Huerza de Santa Teresa, está en la calle Isaac, al venir, y quiero mostrar, de alguna manera denunciar o mostrar, lo que estoy viendo desde hace muchísimos años, que se están sustituyendo, estos hermosos y frondosos árboles, se están sustituyendo por naranjitos. El que conozca Sevilla, lleve aquí viviendo bastantes años, sabrá que es muy, pero que es muy, muy calulosa, empieza el verano, antes de Semana Santa algunas veces, y termina más allá de octubre. Este año 2018, afortunadamente, ha sido estupendo, yo no conozco, yo no he conocido otro verano tan estupendo que en este, que este 2018, pero aún así sigue habiendo bastante calor. Este vídeo lo he tomado yo hoy, sobre las 2 o las 3 de la tarde, y esta, la zona que está dándole el sol, pues lógicamente está muchísimo más caliente que la zona donde hay sombra, es lógico. Esto, desgraciadamente, pues, perjudica al ciudadano, sobre todo, especialmente a los niños chicos y a las personas mayores, porque desgraciadamente, pues, no pueden evadirse de la calor que hace aquí de Sevilla para pasar algunas vacaciones fuera de este entorno tan malo. He puesto aquí otro vídeo, esta es la misma calle, con el otro árbol, veis que ocupa todo el acerado, y sería estupendo que en vez de haber puesto aquí estos 3 naranjitos, pues hubieran recuperado el árbol, en caso de que hubiera estado enfermo, poder poner otro árbol de estas características. Aquí hay otro en la otra parte, esto es Isaac Albéniz, no sé si lo he dicho, esta es la otra parte de la acera, y aquí exactamente igual. Este tipo de árbol se está sustituyendo, fijaros la diferencia, bueno, aquí ya de momento no hay ningún árbol, pero posiblemente, mi mujer y yo cuando paseamos y vemos esto, digo, posiblemente vayan a poner aquí un naranjito de los cojones, es como una especie nueva de naranjo que ha salido aquí en Sevilla, porque no es que le tengamos manía a los árboles, pero cada uno tiene que estar en el lugar apropiado que le corresponda para no perjudicar a las personas. Y ya por último, pues esta otra imagen, un árbol precioso, cubre todo el acerado, y allí pues se muestra, de igual manera aquí hay 3 árboles, fijaros la sombra que da. Me ha parecido bueno ponerlo, porque yo esto no lo entiendo, es algo parecido a lo de las paradas de autobuses, parece que lo han hecho los alemanes, porque no se entiende que aquí en Sevilla el que viva aquí o tiene muy mala leche o es un ignorante, porque con la calor que hace aquí en Sevilla no se entiende que hagan ese tipo de paradas de autobuses. Y esto es exactamente igual, yo solamente esto siendo mal pensado y tampoco muy mal pensado, porque la cosa con la política y los empresarios, la empresa privada está de tal manera que no me extraña que esto, la única explicación que yo le encuentre, le encuentro es que haya ahí unos beneficios económicos de la recolección de naranja, esta amarga tan famosa en Sevilla para hacerme mermelada. Otra explicación no la encuentro, porque hay que tener o muy mala leche o tener un beneficio económico. Bueno, pues ahí lo dejo y nada, hasta luego.